Un gato, se llama esto, gato del festival A ver que se animen a bailar un que sepa ¿Están preparados? ¿Arrancamos? Hay algo que hay que estudiar, todo su careño Es un mercado, es hacerlo sin miedo La luz en la nina, la luz en la nina A la caja que me doy mi amor Con ganas de gobernar, en el corazón de mi cariño De la alma a enamorar Se va a caer y no nos va a caer Que comienzan mucho a gustar Porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más Con pobres y palmas Olvidando que gato estoy Como sanguíaleño ¡Se vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!